¡Vive! 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 River volvió los entrenamientos pensando en la NUS y tras la práctica Matías Granevita era bloco en la prensa. Esto es lo que dijo. Creo que nos pudimos convertir, tuvimos algunas situaciones. Creo que fue un partido muy parejo, donde la pelota fue mayormente por arriba. Pero bueno, ya pasó, creo que lo tomamos así y bueno, tenemos que seguir adelante. Pero bueno, son cosas que han pasado después de que ganamos la Libertadores, bueno, el viaje a Japón. Pero bueno, nosotros pensamos en dejar atrás de eso. Creo que siempre con la mente en salir a ganar y jugar bien en cualquier lado. Y bueno, creo que esta semana tenemos que trabajar para lograr eso. Tenemos que volver al principio a tratar de jugar, volver a lo de antes, intentarlo. Creo que nosotros hemos ganado muchas cosas haciendo las cosas así, así que seguramente esta semana lo trabajaremos. Bueno, ya arranca la Copa Sudamericana. Tenemos que defender una Copa importante. Bueno, dentro de poco arrancaremos a jugar, así que bueno, nos prepararemos para eso. ¡Gracias!